Calvatrucho, hipócrita, dime dónde están las miles, miles de promesas que me diste ayer. Calvatrucho, miel. Un éxito más de la LTV. ¡Eh, eh, eh! ¡Cosa! ¡Por allá! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Yo, yo, tengo la sangre caliente, como el licor que es más trago, como la playa en verano, soy caliente pero con mucho sabor. Yo, como el que nace en Santana, San Miguel Sosunante, juego otro pueblo bonito, me siento orgulloso del Salvador. Alegre como un domingo, un sábado en carnaval. Alegre como un domingo, un sábado en tropical. De nadie soy enemigo, pero el que me busca me puede encontrar. De nadie soy enemigo, pero el que me busca me puede encontrar. Baila... Baila, salma doreño, baila tu munga. Baila, salma doreño, baila tu munga, bota tu vela saliento, bórate un traguito y pónete a bailar. Bota tus velas a viento, toma tu cerveza y tu limpia Hipócrita, dime dónde están las miles, miles de promesas que me diste ayer Que en tu vida no había nadie, que si no era yo no había razón de ser Hipócrita, y hoy me llegan los rumores que estrenas amor y te burlas de mí Con razón te veo cambiada, muy bella pintada y hasta tu vestir Calla y no pidas perdón, veo tu hipocresía, bien sabes fingir Pasa, toma tus maletas, no dejes recuerdos y vete de aquí Hipócrita, ya no te quiero ver Hipócrita, ya vete con aquel Hipócrita, me dejas lastimado Hipócrita, así sea tu vida Hipócrita, y mi pobre Rosal Hipócrita, murió por tus espinas Hipócrita, hipócrita, hipócrita Hipócrita, dime dónde están las miles, miles de promesas Que me diste ayer Que en tu vida no había nadie, que si no era yo no había razón de ser Hipócrita, y hoy me llegan los rumores que estrenas amor y te burlas de mí Con razón te veo cambiada, muy bella pintada y hasta tu vestir Calla y no pidas perdón, veo tu hipocresía, bien sabes fingir Vas a tomar tus maletas, no dejes recuerdos y vete de aquí Hipócrita, ya no te quiero ver Hipócrita, ya vete con aquel Hipócrita, me dejas lastimado Hipócrita, así sea tu vida Hipócrita, y mi pobre Rosal Hipócrita, murió por tus espinas Hipócrita, hipócrita, hipócrita Hipócrita, y mi pobre Rosal Y andaba apañando, no rompí buenas cosas, donde quiera que van Luchando como nuevos cuando van caminando, pero oigan la sorpresa la que le voy a dar Un día con mis primos, nos fuimos caminando, por las calles del centro y allí vimos andar Y yo quiero que les digo, que seguro comprando, y a mi no me dan paja, que a la cachada va Se juntaban a veces Tu pobre taxista, fricero, también deportista, abogado, ratero, los puras, alcalde, borracho, maestro, junto a los cuatreros Los pobres, los ricos, panzones, enanos, pechudos y gordos pelones Atrachos, guanacos, zapines, los tiquilos, chochos, gastones La camisa que tiene Enganchada, no pasa de tres bolas El fin del licenciado Enganchada, no pasa de tres bolas La corbata del jefe Enganchada, no pasa de una tora Ay, Dios mío bendito Me doy mal que los trajes de melado Me los manchas de la unza Hasta ahora, que no ve que ya está la madre, la cachada La viejones, los puros, y las puras, los tristos Hasta el ácrimo a la liviana ¡Vámonos a la quita, atensiva! No por esta chista, fricero La viejones, los puros, y las puras También deportista, abogado, ratero Los puras, alcalde, borracho Maestro, curto, a los cuatreros Los pobres, los ricos, panzones Enanos, pechudos y gordos pelones Atrachos, guanacos, zapines, los tiquilos, chochos, gastones El traje del alcalde Enganchada, no pasa de tres bolas Tu ropa dominguera Enganchada, no pasa de tres bolas El celular que tiene Enganchada, no pasa de tres bolas La vaca de mi papá Enganchada, los cuatreros la roban Merenguero Robichal El espectáculo total Salvatrucho, número 6 Música Cuando, cuando tú Cuando, cuando tú te hayas ido Me volverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocar el idilio De mis azules horas Cuando tú te hayas ido Me volverán las sombras Música Por la penumbra vaga Por la penumbra vaga De la pequeña alcoba Donde una tibia verde Me acariciaste Me acariciaste toda Te buscarán mis brazos Te buscarán mi boca Y expiraré en el aire Como un olor a rosas Como un olor a rosas Cuando tú te hayas ido Me volverán las sombras Música Sentimental y tropicos Música Cuando tú Cuando tú te hayas ido Me volverán las sombras Cuando tú te hayas ido Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocar el idilio De mis azules horas Cuando tú te hayas ido Me volverán las sombras Por la penumbra vaga De la pequeña alcoba Donde una tibia verde Me acariciaste toda Te buscarán mis brazos Te buscarán mi boca Y expiraré en el aire Con un olor a rosas Cuando tú te hayas ido Me volverán las sombras Música 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 Allá en la montaña Tengo que cortar En la ventaña Veñita fresquita Para yo vender Veñita fresquita Para yo vender Veña para el carpón Marucha Veña para el carpón Veña para el carpón Vaña para el carpón Marucha Veña para el carpón Búzcale la gomba al palo, dale con el alza hasta que caiga Búzcale la gomba al palo, dale con el alza hasta que caiga Grim con pan, marucha, leña para el carbón Me gusta que me quieras Grim con pan, maruchita, leña para el carbón Allá en la montaña yo tengo valor Me acompaña el eco de mi inspiración Me acompaña el eco de mi inspiración Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón, marucha Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Búzcale la gomba al palo, dale con el alza hasta que caiga Búzcale la gomba al palo, dale con el alza hasta que caiga Grim con pan, marucha, leña para el carbón, maruchita Salvatrucho, mi proce Mire, este muchacho está sufriendo porque quiere Tanto que se ve acondejado Mire, no es mentira Por aquí le entra y por aquí le sale Ojalá que no vayan a pensar mal las personas Alto, ando Alto, ando Ya vienen de vacaciones todos los salvadoreños Viviendo las tradiciones, alegran sus corazones Con luces y bellas rosas, todas sus vidas carrosas Bonita y muy preciosa, la reina majestuosa Comienzan los carnavales, toda la gente bailando Otras están cocinando, pupusas, pan y tamaré A todos los que han venido, estamos agradecidos Contentos y muy alegres, en este pueblo querido Ya vienen de vacaciones todos los salvadoreños Viviendo las tradiciones, alegran sus corazones Con luces y bellas rosas, todas sus vidas carrosas Bonita y muy preciosa, la reina majestuosa Comienzan los carnavales, toda la gente bailando Otras están cocinando, pupusas, pan y tamaré A todos los que han venido, estamos agradecidos Contentos y muy alegres, en este pueblo querido La fuerza musical, de Centroamérica Su orquesta, San Vicente Si sientes que ya todo se acabó Si sientes que a ti se anida el dolor Si piensas que yo tu amigo lo soy Y ves equivocado Si piensas que el sol ya no te alumbró Si esa nube gris en ti se quedó Si ese 36 a ti te dejó Estoy muy preocupado Hay un escándalo en este lugar Ven que la fiesta ya va a comenzar Que tus problemas se queden atrás Y vente a vacilar Ven que la fiesta ya está empezando La gente ya está bailando Ven con tu cuerpo a gozar Siente el ritmo, baila mi cubia Disfruta con sabrosura La vida es un carnaval Si piensas que el sol ya no te alumbró Si esa nube gris en ti se quedó Si ese 36 a ti te dejó Estoy muy preocupado Hay un escándalo en este lugar Ven que la fiesta ya va a comenzar Que tus problemas se queden atrás Y vente a vacilar Ven que la fiesta ya está empezando La gente ya está bailando Ven con tu cuerpo a gozar Siente el ritmo, baila mi cubia Disfruta con sabrosura La vida es un carnaval La vida es un carnaval Si tú piensas en algún lugar, sé que bien la pasará Si se alcanza a llegar de noche, fiebre sufrirá Sé que pronto pasará bajo el cielo que alabamos San Salvador, ah, ah, ah No importará qué día es hoy, no hay tiempo de pensar Podrás contar historias que ya nunca olvidarás No dejarás pasar ninguna noche, tienes que hacer noches en San Salvador Ah, 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 ah Uh, San Salvador, todo el mundo acaricia tus sueños San Salvador, no tienen entusiasme sueños San Salvador, todo el mundo va cantando así San Salvador, es color y vives tuyo San Salvador, todo el mundo acaricia tus sueños San Salvador, no tienen entusiasme sueños San Salvador, todo el mundo va cantando así San Salvador, es color y vives tuyo Eres tan feliz que no querrás dejar de disfrutar Las noches que pasaste aquí no van a terminar Pues siempre la tendrás hasta en los sueños Todas las noches en San Salvador, ah, ah, ah No olvides que en este lugar está la felicidad Y cuando quieras regresar, esperándote estarás Pues siempre la tendrás hasta en los sueños Todas las noches en San Salvador, ah, 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 ah Uh, San Salvador, todo el mundo acaricia tus sueños San Salvador, no tienen entusiasme sueños San Salvador, todo el mundo va cantando así San Salvador, es color y vives tuyo San Salvador, el mundo va cantando así San Salvador, el mundo va cantando así San Salvador, el mundo va cantando así San Salvador, el mundo va cantando así